Un homenaje a Rafael Escalona, Jimmy en el requinto, hey banda parranderos, dice Oye morenita te vas a quedar tu sola puta, no te dijo el radio que ahora no en el liceo Oye morenita te vas a quedar tu sola puta, no te dijo el radio que ahora no en el liceo Como ese estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Y te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento y que es pura, tu salvo y sentimiento Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de perrocas Estoy grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de perrocas Ese es el requinto maravilloso de Jimmy Barbosa Adiós morenita me voy por la madrugada No quiero que me llore porque me da dolor Adiós morenita me voy por la madrugada No quiero que me llore porque me da dolor Paso por Valencia cojo la sabana Caracolesito y luego a fundación Paso por Valencia cojo la sabana Caracolesito y luego a fundación Y entonces me tienes que llorar Y de ñapa me tienes que rezar Y claro, me tienes que poner traje negro Aunque no cueste de él Y entonces me vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir ¡Vamos Jimmy! Ese orgullo que tú tienes es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que llorar Y de ñapa me tienes que rezar Y claro, te tienes que poner traje negro Aunque no cueste de él Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir ¡Gracias!